Hola a todos, soy Danvive y hoy en Danvive os enseño todos los secretos de mi cuarto Bueno chicos, como ya visteis en el video de 10 cosas sobre mi Que si no lo habéis visto os lo dejo aquí abajo para que lo veáis porque me he entrevistado un deo, eh Que es el deo de sobra pero que me he entrevistado un deo Y bueno, en esa discosa sobre mi os cuento que tengo una obsesión con mi cuarto Y la verdad que es que la distribución de mi cuarto casi nunca está como siempre, vaya Siempre estoy cambiando, porque es que me aburre verla todo el rato en el mismo sitio Yo que sé, a veces tengo el escritorio aquí, la cama aquí, la tela allí pero de repente me aburro Y vaya os digo, es que normalmente lo cambio cada cambio de estación o cada tres meses, cosas así Actualmente lo tengo así, os lo voy a enseñar un poquito así como lo tengo Tengo el escritorio por aquí, la tele por allí, la cama por aquí a un lado Y ahora pues bueno, la verdad que no lo sé como lo voy a colocar Pero supongo que la cámara la pondré otra vez cerca de la ventana Porque por lo que voy a hacer es que por lo menos me entro un poquito de alto Así que bueno, voy a cambiarlo otra vez, la distribución Que bueno, que encima tengo que incluir ahora dos cosas más Esto tengo que incluirlo, eh O sea, aquí pondré fotillos de cuando yo era pequeño, esa cosa creo, supongo Bueno, esta cosa tengo que incluirlo y bueno, a ver cómo queda Bueno chicos, y así ha cambiado mi cuarto señores Vale, yo creo que ha sido la vez que más loco me he vuelto Y le he cambiado completamente, como ya podréis estar viendo No tengo el escritorio que había antes ¿Y qué he hecho? Pues como veis, la cama que había justamente allí enfrente La he dividido en dos He dicho, bueno, como próximamente me quiero comprar una cama de matrimonio más grande Pues he dicho, bueno, me quedo solamente ahora con esta de aquí abajo Y con la parte de arriba de la litera la aprovecho y me hago una super mesa Que ya estaréis viendo que aquí vaya, me cabe de todo Tengo aquí el ordenador, la televisión con la Nintendo Switch ahí al lado Vaya, me he vuelto muy loco en este cambio Pero me encanta, yo creo que me ha gustado mucho Y bueno, yo ahora os voy a ir enseñando poco a poco ¿Qué es lo que tengo en mi cuarto? Ha sido un poquillo por encimilla Bueno, aquí tengo el típico almario Donde pues guardo normalmente Mi madre más guarda las sábanas y tal Y bueno, aquí pues Carzoncillo Calcetines Vaya, lo básico Esto que es lo que tenía que colocar nuevo Lo he colocado aquí Que yo creo que ha quedado muy chulo Es que por cierto, vamos a encenderle la luz Que queda así más guay Ala Mira que chulo Ahí con el picho Yo es que soy un friki aquí de los peluches de Pokémon Ya estáis viendo Y bueno, pues aquí en esta parte de la estantería Pues tengo mi colonia El desodorante Algo para las espinillas Y bueno, aquí mi gafa Mi super raiva Y después aquí, en la zona de aquí arriba Pues tengo la zona friki de Harry Potter Porque soy un friki de Harry Potter Y bueno, también tengo ahí la parita que hice En el vídeo de Harry Potter Que si no lo he visto lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Y que no se me ha olvidado Que tengo que hacer la segunda parte, ¿eh? De cómo hacerla Pero lo haré más adelante Y bueno, ahí también tengo mi libro El libro este de la psicología del éxito Os lo recomiendo un montón Yo no me lo he llegado a terminar de leer entero Porque es imposible Pero os da muy buenos consejos Después Esta zona de aquí La tengo un poco más de Londres Como estáis viendo Y también un poco amorosa Todas las cosas que me regalan Yo todo, 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 todo Lo guardo Desde mi cumpleaños a todo De hecho, en este cajón de aquí Pues bueno, tengo Las cajas de los teléfonos que me he ido comprando De las gafas Algunas guías Un montón de fiso Y bueno, aquí estáis viendo Que tengo un montón de cartas De eso, de cumpleaños Tengo esta carta De cuando estaba en preescolar En colegio Y todas las cartas Que me han regalado Y todo Los consejos Porque me gusta leerlos En un futuro Después en esta cajita de aquí Tengo más cosas Pero ahí no lo voy a enseñar Si eso Si os gusta Este vídeo Le dais a me gusta Y enseñaré Lo que tengo en esa caja Después En esta zona de aquí Pues tengo un poco La 3DS Con los juegos y tal Y aquí arriba Tengo la zona Super friki De Pokémon Porque soy super friki De Pokémon La verdad Y ahí tengo Todos los juegos Que he ido comprando De Pokémon Las guías Y algunos peluches Y figuritas Que me han quedado Porque mi hermano La mayoría La rompió de pequeño Bueno Aquí he puesto La tele Con la Nintendo Switch Que ahora mismo está guardada Y esto de aquí atrás Pues es Un ordenador portátil Que tengo así Un chiquitito En plan tablet Y la verdad Que para transportar Está muy bien Aquí el de esto De Londres Como ya habéis visto Y después A esto que también Me lo compré En una tienda Que me encanta Y pues bueno Lo tengo un poquito Para guardar Pues lo básico Ahí arriba tengo El cargador Aquí abajo Después tengo Tuve algunos collares Y tal Y más cosas Varias y apelotonadas Después aquí Pues tengo Mi cama Con los peluches Que me encantan también Los peluches A mí me regalan un peluche Y ya es que me vuelve loco Y después pues ahí Tengo toda Toda la ropa De invierno Que esto está aquí A presión Y bueno Y ahora voy a enseñar A la otra parte De mi cuarto Y bueno Y por último Tengo aquí En esta parte De mi cuarto En toda la pared Un dibujo De mi serie Misteria Azul Que bueno Un dibujo Que todavía tenemos Que terminarlo Que la verdad Que estamos Tardando bastante Pero bueno Entre eso Y ya lo terminaremos Algún día de esto Y bueno Que si no habéis visto Mi serie Os la dejo también Aquí abajo En la descripción Que también está Chulísima Y bueno Y ya la última parte De mi cuarto Es el armario ¿Vale? Como estáis viendo aquí Pues bueno Lo típico Zapatos Aquí tengo Las camisetas Aquí la más Sin de salir De fiesta Y después En la otra parte Pues tengo Allá arriba Un poco Algo más de invierno Después aquí Los bañadores Las camisetas Estirantes Las camisetas De manga corta Y aquí pues Politos Un montón de pijama Y aquí pues Tengo un poco más La zona de De grabación ¿Vale? Aquí tengo todavía La cajea De cuando lo hicimos El probando comida También guardé Todas las cajas Porque me encanta Guardarlo Todas las cajas Como ya estáis viendo Y bueno Ahí tengo el trípode Un altavoz Y aquí pues Tengo un montón más de cosas Como las fotos De la orla Un montón de ideas De misterio azul Historia que escribo También cada dos por tres Me invento una historia Y la escribo ¿Vale? Y luego ya por último El último objeto Que tenía que colocar Era Lo de la foto Que al final Pues es que no me ha quedado Más hueco Es que no tengo más hueco En el cuarto Vaya lo siento Pues le he puesto Aquí en esta esquinita ¿Vale? Que es una zona así Como tranquilona Donde dejo Pues eso es agrotípico Los gorros La gorra Y todas esas cosas Y bueno Y nada chicos Que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mi cuarto Si vosotros también Tenéis alguna menina Con vuestro cuarto O lo que sea Pues contármela aquí abajo Que estaré encantado De escucharla Y que nada Primero antes de irme Os voy a dejar aquí abajo La última persona Que comentó El vídeo anterior Y que ya sabéis Que la primera persona Que comente este vídeo Lo saludaré En el siguiente vídeo Y que nada Que si queréis también Otro vídeo Pareció Enseñando más cositas De mi cuarto Como esa caja secreta Ya sabéis Darle a me gusta Y nos vemos En el siguiente Danvive Hasta la próxima